La idea es el día ese del apocalipsis, que todo se vaya a la mierda y que quede en eso como el residuo del ser humano, pero sin el ser humano. Veo que cada vez hay más postureo, hay mucha gente que sí que dice que recicla, pero realmente no lo hacen. Es un poco la visión de cómo continuemos haciendo lo que estamos haciendo, nos vamos para allá. Soy Sebastián Román y soy artista. Este es el Cerro de Casotierra y para mí es un sitio telúrico, tiene una energía especial. Es un sitio donde vienen los pendones, con la Virgen pidiéndole agua, viene el mogollón de gente en romería y también viene el mogollón de gente simplemente a ver lo que es la puesta de sol, que es lo que a mí me llamó la atención para comenzar a hacer ese tipo de fotos, unir esas piezas de desecho con lo que sería el atardecer del teleno. Las imágenes de edificios que yo veía cuando era pequeño en series americanas, de cuando empezaba ese traveling o esa vista aérea de una ciudad donde se iba a desarrollar la historia de la película, pues yo me imagino que esos cachivaches o trocitos son rascacielos o edificios que se iluminan como en Black Runner o que realmente tienen como una visión estética de una película americana. Rompiendo lo que sería el ordenador o la televisión de turno, suelo sacar esos trozos y luego me hago como esas ciudades imaginarias y luego lo que hago es terminar fotografiándolo aquí en el cerro, con luz natural, con cámara reciclada e impreso siempre sobre chapas recicladas. La niñez me marcó mucho porque los maestros de toda la zona de la Valduerna decidieron juntarse para limpiar los montes de toda esta zona y de ahí pues fue un poco todo lo que es descubrir el reciclaje. Tenía una noche de esas de pasión, regresaba de madrugada para la facultad y me encontré pues con todo tipo de cachivaches de ordenadores a la entrada de la Puerta de Bellas Artes y dije, jolín, esto es una pantalla cojonuda, además era la época del no a la guerra y yo decidí coger ahí las pantallas y ponerle no a la guerra, coger teclados, juntarlos y decir yo con esto tengo que hacer algo. Y nada, fue casi una unión con esa imagen del Sebas Niño que dice ¿qué hago con todos estos cachivaches? Y el Sebas que ya ha estudiado y que ya tiene una trayectoria habiendo pasado también por la facultad que te da pues esa visión artística y estética que tienen mis piezas. Tiene una parte que es más estética que me encanta y que sea lo que es, pero también quiero ese discurso. Todo el mundo te dice que tiene hijos y quieren dejar un mejor futuro para sus críos y dices nanaynas, o sea no me vengas contando historias porque te estoy viendo que ni reciclas ni nada. Muchos me llaman y me dicen tengo para ti un ordenador o tengo para ti una televisión o tengo cualquier tipo de cachivache. Y yo ya luego después pues hago la separación del agua y el vino o de las aguas y decido pues esto me vale o esto lo que voy a hacer es llevarlo al punto limpio. Yo quiero quedarme aquí. No puedo, este es mi taller, el venir aquí echar las fotos. Incluso lo que te comentaba antes, llegas al bar y te conocen. Eres Sebas, no eres uno más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!